La digitalización es una realidad a día de hoy y nuestro comercio tiene que adaptarse a ella y tiene que introducirse también en ese ámbito. Por otra parte, hay que promover lo que es el relevo generacional del propio comercio de Nostierra. Proposatzen de guna daplan zabalba ategitea, fomento erabiliaz, guzti hori albidetzeko, ea hauduku daritza zerbitzu bat eskintzeko gure mercatariei, hain zuzen ere espezializatu daitezen, digitalizatu daitezen, eta baita ere, generazio aldaketa hori eman dadin.